Ok, ok, yo le llamo su programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, en este día de abril del año 2018. Susi. Ok, seguimos, tenemos muchos más paquetes de promoción, quedamos que tenemos los paquetes para la gastritis, el hígado graso que lleva cúlcuma, cardomarianos, tableta Z, achicoria, tónico hepático o bien glauca, él va a decidir cuál en base a su existencia, 500 pesos cada uno, pero este de la próstata está fenomenal porque lleva prostasí, llevan tabletas de zinc, extracto de agua, saupalmito y hasta potencia 2 para aquello de que le echen ganas. Ah, sí, que le pongan ganas. Entonces, pregunten con Eli, tenemos otro paquete para la artritis que está hecha a base de cúrcuma, de tabletas O, las tabletas Z, que son tabletas de zarzaparrilla, pero mira, bien que él ya sabe mucho sobre el naturismo, porque yo no le dije nada, más que híjole, es más miedosa, no le gusta hablar. Y tiene el extracto de urera, de radix y hasta vitis. Sí, sí, así es. Sí, entonces ese es su paquete que tiene para la artritis. Para la artritis, y le cuesta 500 pesos. No, para la presión tiene vitis, taloma, edulis y las tabletas BR. Y cuesta 500 pesos. 500 pesos. Los extractos al 2x1, todos los extractos. Para la diabetes tiene el extracto MTH, antidiabético, tomaco, el extracto de M, cualquiera de esos le vas a dar 3, diabetol y bien cardomariano. No, hombre, o sea, se van a... Si tienes huereque, pues huereque le das en lugar de cardomariano. Para el sistema nervioso, esos están fenomenales, mira, porque le puso cava. Cava, cava. Les puso V2. V2. Le puso extracto de hipomoea, azar, valeriana, o bien puede llevar lúpulos si es que no puede dormir. Fantástico. Usted parece de los nervios, compre este paquete por 500 pesos en mi tienda naturista de Cholula, calle 7, norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. Teléfono 247-1330, todas las semanas, hasta el sábado. Y el paquete para la depresión está compuesto de extracto de, extracto de lúpulo, extracto de hipomoea o bien espliego, tabletas de levadura, tabletas de cava. Con eso, ya con eso tienen. Están, pero fenomenales sus paquetes de Eli, 500 pesos. ¿Dónde lo van a comprar? En 7, norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es 247-1330. Búsquenlo, recuerden que está abierto a nuestra tienda de 10 de la mañana, 5 de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado. Y bueno, pues el día de ahora pueden empezar a ir a comprar. Incluso, mira, le vamos, pero nada más aplica para Cholula. Ni me vengan a mí reclamando nada, ni me reclamen absolutamente nada. Se arreglan con Eli, Eli les tiene que responder por sus paquetes. Se la pueden a lo mejor ir apartando, porque son 500 pesos en dos pagos. ¿Te lo pagues de contado? Sí, claro, de contado, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que dice, mire, le dejo 200 pesos. Pero mañana se los pague. Ajá, o... No, cuando se lo van a entregar, cuando yo lo haya contado. La van a pagar cuando ya la... Pero para mañana tiene que pagar eso. Mañana o el fin de semana. Una semana les damos para que paguen su paquete de 500 pesos. Nada más con Eli. Aquí no porque esas son promociones de ella. en base a sus existencias de ella. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Te parece, Lícita? Ahí me contestas, me dices. Y el paquete desintoxicante, este está bueno porque lleva tabletas PW, tabletas Z o tabletas D. D, D, D. Que es diente de león. Diente de león. Y de nuestros extractos tenemos glauca, ajo, tónico de patria. Perfecto. Ya saben las promociones para nuestra tienda naturalista de Cholula. Hoy y toda la semana. Cholula. Si tienen alguna duda, bueno, por favor, comuníquense con Eli. Les vuelvo a anormar los nombres de los paquetes nada más. Tenemos para la gastritis, tenemos para la próstata, tenemos para el hígado graso o problemas de la vesícula, tenemos para la artritis o articulaciones, fibro... Ahí engloba todo. La artritis, articulaciones, por fibromialgia, tenemos para problemas de osteoartritis y osteoporosis. Este se quiere decir. Y tenemos el de la diabetes, el del sistema nervioso, de la depresión, el de la hipertensión y el desintoxicante. ¿Sí? El de la... El de la hipertensión te puede servir para las varices, solamente Eli te puede poner ahí la crema de varijel. Ella tiene varijel para las varices y te lo puede cambiar por... Ahora sí que te da de ginkgo biloba. Ande. ¿Ok? Bueno, recuerden ustedes que aquí tenemos nuestros productos. No se les olvide comprar la moringa, no se vaya a terminar, porque ayer alguien le decía, tenemos nuestra moringa marca doctor Antonio Chávez, que ustedes ya saben para qué sirve. Consíguela con nosotros. Recuerda que la tenemos... Ahora sí que... Bueno, pues en verdad, a mí me da mucho gusto ver que cada día... Se vende solito, no necesitamos tan... Así se vende solita, que en verdad ya se está acabando la nueva producción. Me va a tardar unos ocho días, igual de la cúrcuma. Y esperen el siguiente paquete de mayo, para el día de la mañana, que está buenísimo, buenísimo. Ya se lo platiqué a uno de los pacientes, y me dijo que lo espera con muchas ansias. ¿Y qué creen? Para todas las... Precisamente para todas las mamás... Las varicosas. Las mamás que quieren... Que quieren... Recuerden que hace algún tiempo, nosotros teníamos de venta nuestro gel reductor. Un gel que inclusive lo vendíamos, y Eli lo recalará, porque ella lo vendía mucho, a grandes cantidades. Para los gimnasios, porque es un gel reductor que es buenísimo, buenísimo, tú te lo vas a aplicar, contiene sustancias que hacen que queme en grasa. ¿Cómo la alcachofa? ¿Cómo la alcachofa? Ajá, como la alcachofa, contiene otras sustancias más, que bueno, pues funcionan a nivel local, reduciendo la gas, y compactando el músculo, ahora sí como que apretándolo. Como que amarla más arroz. Como que amarla más arroz. Haces ejercicio, te lo aplicas, te vas a colocar alguna faja reductora, o de esas bajas, para comprimirte el abdomen, y de veras, te ayuda a disminuir la diante. Ese eje reductor lo vendimos hace muchísimos años. ¿Qué creen? No ha subido mucho, hace muchos años lo vendimos en 80 pesos, hoy se nos volvió a aparecer el químico que nos fabricaba ese fabuloso gel, y ahorita lo tenemos solamente en 90 pesos, 90 pesos. No, 100. Sí. 100 pesos, ¿verdad? Sí, 100 pesos, porque no ha subido mucho, y no creo que lo dábamos en 90. ¿Sabes cuánto cuesta un gel reductor en cualquier tienda en la lista? Arriba de 400 pesos. Sí, 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 es así, es lo que me acordé ahorita. En 100 pesos, en nuestro gel reductor, acá le explicamos la técnica, cómo se explicaba, inclusive tenemos la fajita de cómo te la vas a aplicar, para que puedas hacer. Así que recuerden ustedes, hablen, pregunten aquí, nuestra dirección, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, celular del Dr. Chávez, 22, 25, 47, 22, 89, y el 22, 28, 42, 30, 83. Y a partir de mañana, consigan con nosotros el yogur natural, marca Dr. Antonio Chávez, ya, ya está. Ya vamos a tener yogur, gracias a Cristo. Mañana ya lo vamos a tener, y bueno, pues, si no lo quieren ustedes, recuerden que le tenemos nuestra manada turista, ese manual que está hecho, bueno, pues, para que ustedes sepan cuál es el tipo de alimentación adecuada que se debe de llevar, sobre todo si está en un régimen de desintoxicación. Si tú lo quieres, también pídeno en Cholula, que él y me diga, y ahí en Cholula solamente, él que va a dar el costo, y bueno, pues, recuerden que con mucho gusto te lo vamos a dar. Nuestra leche de soya, muy económica, al igual que nuestra soya, soya hidratada, la carne de soya, marca Dr. Antonio Chávez, ya tiene su propio, su propio, no se llama esa cosa, su propia etiqueta para que... Y así se ponen los niños de bonitos cuando comen soya. En verdad, es un gran producto, consíguelo con nosotros, y también, también no se te olvide que tenemos la linaza, solamente 20 pesos. Regresando a la pausa, les voy a platicar como una señora nos platicó, como con 20 pesos la linaza se le desinflamó el estómago. No la compres más cara, consíguela, solamente 20 pesos. La quieres diferente, bueno, pues consíguela, y igual nuestro salvado y la linaza, y hazte tu propia Moli, Moli salvado. Moli salvado, o sea, la linaza con salvado. Eso es lo que hacen, eso es lo que te quieren vender, que ya lo vi, hay una que le llaman, que le echan piña, que finalmente, cuando me la trajeron a mí, a presentar, lo único que se veía... Y estaba fermentada. No, era linaza molina con esto. Vamos a hacer una pausa, regresamos, y les voy a platicar, porque me la vinieron a ofrecer para vender, pero, no, no, vamos a hacer una pausa, regresamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.